La ONU y Sole Colombia nos hemos unido para invitarte a participar de la conversación más grande del mundo sobre el futuro que queremos. Soy Emche de los Estados Unidos. Estoy tan honrado de ser parte de este equipo y proyecto. Tienes tanto potencial para conectar y explorar ideas para mejorar donde vives y el mundo en su conjunto. Estamos ante un momento de agitación y posibilidad. Usemos todas las herramientas a nuestra disposición para mejorar nuestras comunidades. Yo soy Mariam y esta es la oportunidad para que personas muy distintas podamos conectarnos y conocernos. Yo soy Catalina y creo firmemente en la acción colectiva para tejer más de lo que nos imaginamos. Y yo soy Sanjay y los invitamos en este momento único de la historia en donde la tecnología nos permitirá transformar el mundo a través de nuestras conversaciones y de aprender juntos. ¿Quieres unirte a la conversación? ¡Únete! ¡Únete! ¡Únete!